a registrarse ante la Secretaría de Gobernación y ser ésta la que les expidiera o ratificara su nombramiento en los destinos a los que sus superiores les asignaran, como si el gobierno al final de cuentas tuviera el derecho de darle el palomazo a los nombramientos eclesiásticos. Esto, digo, parecía insoportable a los obispos que en una carta circular, 30 obispos en ese tiempo apoyaron una medida extrema, única en la historia de la Iglesia, de suspender los cultos en los templos mientras estuviera vigente esa ley. Y esa ley, don Rodolfo, va a estar vigente hasta 1992, y aunque en 1929 hubo una aclaración por parte del presidente en funciones, Emilio Portes, presidente provisional, puesto que un católico asesinó al presidente electo Álvaro Obregón, pensando que con esto iba a concluir con la persecución religiosa en México. Pero, pues digo, la legislación anticlerical dejó de aplicarse en todo su rigor, aunque siguió vigente hasta la fecha que ya señalé, y los obispos reanudaron los cultos públicos en los templos después de tres años de interrupción, y con eso le quitaron fuerza, vida, sentido, dirección a la guerra cristiana. En fin, un proceso muy complejo del que muchos tendríamos que hablar y seguir conociendo, pero que al calor de lo que pasó hace 94 años, bueno, pues hemos querido evocar aquí. Gracias, don Rodolfo. Muchas gracias, para Dios me diga. Priscila Macías, la voz amable de la historia. Priscila, muy buenas tardes, buenas tardes, y escuchando también muy atento tu colaboración. Hola, muy buenas tardes, saludos a todos. Bueno, el día de hoy quisiera compartir con ustedes un poquito acerca de la historia de una institución muy importante para nuestro país, y en especial aquí en el estado de Jalisco, que tiene que ver con que precisamente ya la semana que entra, muchos maestros regresamos a nuestras actividades, aunque sea de manera virtual, pero ya regresamos a prepararnos para el siguiente ciclo escolar. Entonces, quería compartirles con ustedes un poquito de esta institución de la Escuela Normal de Jalisco. Las instituciones pedagógicas han formado parte del desarrollo cultural y social de nuestro país, y también han sido producto de las instituciones políticas y económicas de procesos históricos dentro de nuestra misma historia nacional. Desde la educación prehispánica con el Calmecac o el Tepochtali, pasando por las instituciones donde los frailes impartían la instrucción, tanto religiosa como de las primeras letras durante los siglos XVI, XVII y parte del XVIII, hasta la llegada de las ideas de la ilustración y las corrientes pedagógicas francesas de Descartes o de Rousseau, pues llegamos a la fundación de instituciones dedicadas a la formación, sobre todo de maestros, como el caso de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco. En 1828, el gobernador Prisciliano Sánchez aprobó el funcionamiento de la Escuela Normal Lancasteriana de Guadalajara, que era exclusivamente para varones y que se estuvo en el Colegio de San Juan. En 1882, el gobernador Francisco Tolentino publicó un reglamento donde habilitaba los liceos de varones y de mujeres en Guadalajara como escuelas de enseñanza pública, con materias como pedagogía, matemáticas, literatura, historia, historia natural, entre otras. En 1887, el gobernador Ramón Corona impulsó la educación normal en Jalisco en el liceo de varones. En el liceo de varones, perdón, se agregó la cátedra pedagógica y en el liceo de mujeres se estableció la carrera de maestra normalista. Esta carrera de maestra normalista, pues fue el antecedente de lo que sería actualmente la Escuela Normal de Jalisco. Sin embargo, pues el proyecto de la normal no pudo ser cristalizado por Ramón Corona y quedó en suspenso por diversas cuestiones políticas hasta en 1892 cuando Luis Pérez Verdía, como presidente de la Junta Directiva de Estudios, convenció al general Pedro Galván, que era el ejecutivo en ese entonces de aquí del estado de Jalisco, para que solicitara al presidente Porfirio Díaz que se consolidara la Escuela Normal de Jalisco. Finalmente, el primero de noviembre de 1892 apareció el decreto que creaba la Escuela Normal de Profesores con el objeto de formar profesores de instrucción primaria, elemental y superior e imprimir el sello de la unidad científica y pedagógica en las escuelas públicas del estado. Es una institución que hasta nuestros días, pues es el pilar, sobre todo para la educación básica y que pues actualmente estamos en un periodo de coyuntura entre el cambio de las modalidades de estudio. Entonces, estamos haciendo historia de alguna manera, tanto los padres de familia como los alumnos y los maestros que estamos trabajando. Así es que por eso quería compartirles un poquito sobre la historia de la Escuela Normal de Jalisco. Y en este contexto también, pues fue el 29 de julio de 1936 que expidió el decreto para que la Secretaría de Educación Pública estableciera la Escuela Normal Superior y es un contexto puesto que la Universidad, perdón, la Escuela Normal de Jalisco ya tenía más tiempo de haber sido creada. Así, efectivamente. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Priscila Macías, la historia con sentimiento y corazón. Cuando el quehacer de la historia se hace con corazón. Arturo Mercado, conciencia a conciencia. Fíjate que tenemos el 30 de julio una efeméride de la Orden de San Ignacio, los jesuitas, y justamente de esto versa la investigación que nos plantea el día de hoy Arturo. Arturo, buenas tardes. ¿Nos escuchamos, Arturo? Sí, sí. Buenas tardes, padre. ¿Me escucha? Te escuchamos ahora sí, rentamente a tu colaboración. Claro que sí, padre. Bueno, pues, ya mencionó usted, el 30 de julio, bueno, yo he encontrado otras fechas, pero un día más, ni menos, pueden variar el 31 de julio, se conmemora otro aniversario luctuoso de la muerte de San Ignacio de Loyola, quien falleció en Roma. Y bueno, ¿quién es este santo? Pues nada más y nada menos que el fundador de la Compañía de Jesús, o jesuitas, como también se le conocen. Y para el día de hoy, para relacionarlo con el tema que me corresponde, que es ciencia y conciencia, pues me gustaría hablar brevemente de la exploración que hicieron algunos jesuitas a China, una exploración con fines, que, bueno, eran, que si bien tenían una finalidad religiosa, como lo sabemos, esta cuestión del apostolado, de la conversión, pues al final de cuentas se terminó en un intercambio científico y cultural entre chinos y los jesuitas, que digamos que fungieron como embajadores europeos en este país de Oriente, ¿no? Y bueno, esta misión jesuita en China, como lo mencioné, tenía finalidades de conversión, pero pues terminó siendo una cuestión científica. Uno de los principales exploradores, o mejor dicho, el primer explorador y líder de la misión allá en China fue Mateo Ricci, quien era un jesuita y que tenía varios conocimientos en distintas áreas, sobre todo en las áreas de astronomía y otras de las ciencias exactas, ¿no? En 1583 llega a China y se establece en Pekín en 1601, bajo la protección del emperador. Cabe mencionar que muchos jesuitas, ya lo vieron aquí en este caso de Mateo Ricci, tuvieron la protección de la realeza china, ¿no? No fueron, digamos, rechazados o mal vistos, como se podría pensar, sino que fueron aceptados, por lo menos en la cuestión de las ideas científicas, ¿no? Ricci era apreciado por ser experto sobre todo en la cuestión de los cómputos del calendario, saber así las fechas, saber las cuestiones de, pues, vamos, de la posición del sol, cuándo era el solsticio, cuándo era el equinoccio, etcétera, ¿no? También realizó trabajos teológicos, los escribió en chino, y tradujo obras de otro científico jesuita, Christoph Clavius, sobre el uso del astrolabio, el calendario, la trigonometría esférica y otros temas matemáticos. También Ricci introdujo el álgebra y explicó, digamos, les explicó cómo los europeos veían la distribución de tierras y aguas a lo largo de todo el orbe, ¿no? Entonces, Mateo Ricci fue el primero en llevar la ciencia occidental a los chinos, ¿no? Y a su vez, también, pues, conocer un poco de la ciencia de los chinos. Entonces, también el primer telescopio, ya a lo largo de esta misión, el primer telescopio fue llevado a China en 1618 por Johann Schreck, quien se lo regaló al emperador. Cabe mencionar que Johann Schreck también era amigo de Galileo y de Kepler, ambos astrónomos y científicos por demás conocidos, con quienes mantenía una buena relación, ¿no?, por medio de cartas. Schreck, cabe mencionar que fue uno de los tantos misioneros que llegaron a petición de Ricci, el primer jesuita que llegó, quien él pedía que llegaran más misioneros con conocimientos en astronomía y física, ya que vieron que, pues, las autoridades chinas están más interesados en conocer más sobre la ciencia de Occidente. Y, bueno, uno de los últimos misioneros jesuitas relevantes en China fue Ferdinand Ferviet, fue un jesuita flamenco que sirvió en la corte del emperador Kangxi de la dinastía Qing, y, bueno, entre otras cosas, escribió un libro en latín que lo denominó Astronomía Europea, que a pesar del nombre no trataba de la astronomía en Europa, sino que, pues, en él plasmó sus observaciones científicas en China. Este libro lo escribió tanto en latín como en chino. Así también, bueno, la obra también buscaba como demostrar que la tecnología y los avances científicos en Europa, pues, eran un poquito más considerables que en China. Y, bueno, esto sería de manera breve lo que fue una de las exploraciones para mí más impresionantes, si tomamos en cuenta el contexto de lo difícil que era llegar a otras partes del mundo en ese entonces. Para mí es una de las exploraciones más importantes y intercambios culturales y científicos también más relevantes. Y qué bueno que fueron llevados de la mano gracias a la orden de los jesuitas, padre. Y sí, ese personaje que tú dices, Mateo, ese sí tenía yo noticias. Este último que mencionabas no había escuchado. Muchas gracias por la investigación y también, pues, para dar la pauta a seguir investigando. Claro que sí, padre. Un saludo y un abrazo. Te bendiga, hasta luego. Y, bueno, fíjese, hoy quiero compartir también con ustedes de un autor, ya va en la décimo novena edición actualizada, Manual del Monitor de Tiempo Libre. Fíjese usted, es muy importante por aquello de las asociaciones, pero igualmente aplica para sus casas, para sus hijos. Vea usted, cuando se lanzó la primera edición de este libro, su aparición supuso un hito en la historia de la formación en temas relacionados con la animación y el tiempo libre. En su tiempo, el volumen fue el primer manual destinado a la formación oficial de monitores de tiempo libre con una propuesta didáctica rigurosa e innovadora a través del método PREPIAE, es decir, presentar objetivos, plantar interrogantes, informar de contenidos, aplicar y evaluar. Vea, y un tratamiento sistemático de los contenidos específicos para este tipo de cursos. Desde entonces y hasta su décimo novena edición, que el actual, el libro Manual de Monitor de Tiempo Libre, Dinamización de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil, coordinado por Víctor Juan Ventosa Pérez, doctor en Pedagogía, licenciado en Filosofía, y con un máster universitario en Tecnología Educativa, se ha convertido en un referente para la formación y titulación de educadores y animadores, no solo allá en España, que es el origen, sino también en el resto de países iberoamericanos, lo que empezó siendo una formación ubicada en el ámbito de la educación no formal, destinada básicamente a la preparación de los cuadros de asociacionismo juvenil y de tiempo libre, se ha convertido en una cualificación profesional, oficialmente reconocida como dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil. En razón de ello, se presenta un manual formativo actualizado y con una estructura concebida para servir de material didáctico abierto a la posibilidad de diferentes usos, ya sea como guía didáctica o para el diseño, y la imparción de cursos de monitores de tiempo libre, como libro de texto o manual de formación, como libro de consulta orientado a educadores y animadores, e incluso con material de autoformación destinado a grupos y a asociaciones. La verdad, muy, muy recomendable encontrar literatura que vale muchísimo la pena, sobradamente.